Después de un año y medio, una persona yo creo que muy querida por todo el mundo que la trató. Y bueno, evidentemente queremos sumarnos desde aquí a este homenaje a Miki, que era un grande. Bueno, pues con sus padres, con familiares, recibiendo el saludo de los jugadores de este partido, de este cruce de Copa del Rey, por supuesto con el colegiado del encuentro, el señor Delgado Ferreiro. Un momento emotivo, por supuesto, recordando a la figura de Miki Roque. Es el sobrino, es el hijo de su hermana. ¿Qué va a hacer el saque de honor? Al final creo que ha sido su padre el que ha lanzado el balón, insistimos, hoy es un día muy emotivo. Pero, pues fíjense lo que es el fútbol, a veces de maravilloso, ¿no? Que ha querido cruzar a estos dos equipos poco después de su muerte y lo hace en un partido de Copa del Rey. Muy bien, ahora sí, ¿eh? Bueno, pues evidentemente es, como tú dices, ¿no? Es un lugar idóneo para homenajearle porque él era muy de Lleida, era de Trem. Pero con una identidad muy marcada de toda la zona de Lleida y, por supuesto, no imagino mejor sitio que este para un homenaje. Y además con el Betis como equipo visitante, ¿no? Bueno, a partir de ahora ya...